El estilo actual de Peso Pluma ha levantado ámpula y deja ver a un cantante totalmente distinto. Luego del escándalo mediático que envolvió a Peso Pluma tras darse a conocer una supuesta infidelidad de este famoso a su entonces novia Neki Neko, quien decidió terminar el romance, ha estado en una serie de polémicas que incluyen una supuesta rehabilitación por el abuso de drogas que desmintió. Ahora, el representante de corridos bélicos vuelve a levantar ámpula gracias a su nuevo look. Así, con motivo del lanzamiento de su tema La People 2, este cantante dio a conocer unas imágenes en su cuenta de Instagram que dejan al descubierto su nuevo estilo. Si bien mantiene el mismo corte que lo caracterizado, ahora se ha pintado el pelo y las cejas en color azul. Además, por talentes, los cibernautas de inmediato reaccionaron a los cambios del intérprete mexicano. Andas con todo pa pero pareces pitufo con ese pelo cambiátelo, dijo un usuario. Novio que te hiciste, que feo, que pasa con ese pelo Hassan, Hassan con el pelo azul es otro pedo, otra cosa, estás precioso pa, perdón gente, se me escapó mi pitufo. Eso pero que hiciste al pelo, por qué le copio el color de pelo a Blaise, cerrando ciclos con ese pelo, dejen el pelo, las cejas pintadas, y te pareces al Jeffrey Dahmer, agregaron. Algunos usuarios dijeron que el representante de Regional Mexicana se veía algo mayor. Abuelo Pluma, viejito Pluma y peso abuelo, fueron algunas menciones. Todo parece indicar que peso pluma gusta de probar estilos nuevos y esta es la prueba más clara. Ha mencionado que ahora está dedicado a la producción de nueva música y con este lanzamiento de la equipo 2, que grabó en colaboración de Tito WP, Joel de la P, lo deja claro.